Unidas por las circunstancias, pero separadas por las necesidades. Para una, la vida es estable, conforme y sin mayores problemas. Ojalá todos los países del mundo pudieran tener esto que tenemos hoy aquí. Para otra, vivir aquí es un tormento. Yo quise algún día poder expresar, ya que no puedo decir si no me acuerdo. Tantas cosas y tanto odio que siento por estas represiones en Cuba. Esta es la historia de Iván y Aymara, las voces de una generación dividida. Porque si yo no quiero socialismo, te voy a morir. Y yo no quiero socialismo, ni me quiero morir. Entonces muera o eres socialismo. Tantas cosas. Pues no, chica. Pocos países tienen el enigma que envuelve a Cuba. En momentos en los que el comunismo parece cosa del pasado, El gobierno y la sociedad cubana despiertan la curiosidad y el interés de todo el mundo. El gran deseo de muchos periodistas e intelectuales es poder ver por sí mismos lo bueno y lo malo que se dice de Cuba en el extranjero. Esa fue la motivación de Claudia Nye, una cineasta argentina que aprovechó una reciente visita a la isla para documentar sin permiso del gobierno la realidad que allí se vive. Esta noche, en esta edición especial de portada, presentamos su documental, titulado Cuba, Socialismo o Muerte. Escuchar a Silvio Rodríguez tocar en La Habana era un sueño hecho realidad. Como latinoamericana, sus canciones me son más familiares que las de Bob Dylan. Mientras en el norte los jóvenes tenían la fiebre del sexo, droga y rock and roll, en el sur la fiebre era revolución. Ya sea de izquierda, derecha, centro, los latinoamericanos siempre respetamos a nuestra hermana menor que supo ganarse el respeto de nuestro hermano mayor, los Estados Unidos de esa otra América. Ir a Cuba era para mí casi un peregrinaje. Nuestras televisiones nos decían que la revolución estaba finalmente al borde del colapso y que Castro se había convertido en un dictador empedernido y senado. ¿Y qué hay de nuevo? Yo quise juzgar a Cuba y a Castro por mí mismo y sobre todo conocer la opinión de los propios cubanos y saber cómo juzgaban ellos a Castro. Eso fue mucho más difícil. No, 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 no. No, sí, tenemos permiso, tenemos que hacer la prensa. ¿La muestra? ¿Puedo bajar por acá? No, pero es para tomar una pista de La Habana desde el río, estamos haciendo un programa de lo mismo sobre Cuba. Pero tienen que ser autorizados. Estamos autorizados. Sí, pero tienen que ir por las autoridades de aquí. Estamos con las autoridades. La Habana desde el río, estamos con las autoridades de la Habana desde el río, estamos con las autoridades de la Habana desde el río. Aquí en Cuatro Mieros hay un policía. Nosotros cubanos somos cubanos, pero sentimos miedo. ¿Miedo a qué? A la represión, a que alguien, por ejemplo nosotros mismos del pueblo, que no somos capaces de reclamar nuestro derecho y reprimimos a nuestros cubanos mismos. Eso se siente cubano. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde el carro? Sí. ¿Me acompaña? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vamos? ¿Vamos a los locos? 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 Él le pide que usted le entrega el casete. No le podemos entregar el casete. ¿Por qué? Es como que yo le pido a usted que me dé su arma. No, el casete se le ha dado un pelo a usted. Sí, pero vamos con usted. Eso, el casete. Sabía que ese era un hombre valiente al haber admitido tener miedo. Si bien dejé de contar las veces que fuimos detenidos por estar aparentemente haciendo las preguntas equivocadas, o por lo menos escuchando las respuestas equivocadas, me empecé a preguntar qué le pasaría a un cubano, quien equivocadamente contestara nuestras equivocadas preguntas. Mi inocencia se tornaba en confusión. Este es un paileo, ¿qué le ponemos? ¿Cómo? ¿Qué le pasaría a un cubano? Este es un paileo libre. Este es un paileo libre. Sí, no tiene volumen. La palabra precisa, la sonrisa precisa, no para más confusiones. Entonces apareció Ibaña, desesperada por contestar la pregunta equivocada, con la respuesta equivocada, pero no a cámara. ¿Qué? ¿Qué? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yes, me voy. Just play the game by the rules, kids. You get farther. Here, it's either. You play the game by our rules. You didn't play the game at all. Hora de más recomendaciones para evitar más confusiones. No preguntes dónde no podés filmar, pregunta dónde se puede. Este es el parque Lenin. Y esta es Mara, bailarina, modelo, modelo revolucionaria. La revolución es algo muy grande, ¿no? Y ojalá todos los países del mundo pudieran tener esto que tenemos hoy aquí. Esta tranquilidad, esta seguridad, que creo que no existe en otros lugares del mundo. Entonces, ¿por qué la otra chica que se me acercó en la calle soñaba con que fuera ella la que se le dijera que tenía que irse del país a las nueve de la mañana? Entonces, ¿por qué Ibaña no sentía esa tranquilidad, esa calma? No, no, no. 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 Si... ¿Quieres seguir con esta de la baña? ¿Eh? Si quieres seguir con esta de la baña. Como es la cosa. La cobardía es asunto De los hombres Yo sinceramente hago esto Es que yo quise algún día Poder expresar, ya no puedo decirse No me acuerdo Tantas cosas y tanto odio que lo siento por esta represión Que hay en Cuba Fíjense que es de Batista, pero aquí hay mucha represión Yo no vi al otro tiempo ni la de esta época Es el día que estuviera servido, ¿no? Ya he hecho cosas, ¿no? Pero ya su tiempo pasó Yo no tengo miedo Que estén en desacuerdo Con esto contrario Somos todos muy unidos En la escuela Y pertenecemos a la juventud Yo no pertenezco a ningún partido comunista Porque yo lo que quiero es el desarrollo No me interesan las cosas capitalistas Socialistas o comunistas No valdría la pena Vivir sin socialismo Es ahí la respuesta De socialismo o muerte